Dos eventos importantes se organiza la Universidad Politécnica Estatal del Carchi para la segunda semana de noviembre. La socialización de resultados del proyecto de investigación Alternativas de Desarrollo Sostenible del Carchi para el próximo miércoles 9 y el primer seminario binacional Memorias del Pueblo Pasto a efectuarse el jueves 10 y viernes 11 de noviembre de 2016. Una propuesta innovadora, un modelo de gestión para el desarrollo sostenible de la provincia. Este es un proyecto de investigación que se está manejando a nivel de tres componentes. El primero es un análisis a nivel cultural de cómo está afectando en el Carchi nuestra idiosincrasia, nuestra parte cultural, pues a que de una u otra forma no estemos articulados, no nos asociemos, no se haya cuidado el capital social en épocas de bonanza, incluso en los 20 años que tuvimos de bonanza antes de la dolarización. Y creemos que es una alternativa interesante ahora para ver hacia adelante, un modelo de desarrollo económico de gestión sostenible para la provincia. En relación al primer seminario binacional Memorias del Pueblo Pasto, la magíster Janet Bastidas, docente de la universidad, dice que el objetivo central del seminario es mantener y promocionar los saberes ancestrales de este pueblo. Poder recordar las memorias del Pueblo Pasto, poder que se siga conservando, se siga preservando, estos saberes que de alguna manera se están olvidando o por la tecnología se los está dejando a un lado. En la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, en la carrera de Logística, Transporte y Administración Pública, se reciben los módulos Saberes Ancestrales y Comercio, Saberes Ancestrales y Participación. Entonces se ha visto importante realizar este evento para poder mantener, preservar, promocionar los saberes ancestrales, ya que están en la Constitución del Ecuador. Informo para ustedes, Cristina Álvarez.